¿Qué tal gente? Saludos a este pequeño podcast, pero aquí estamos platicando rápidamente con todos ustedes qué fue lo que pasó hoy en la Champions League, qué fue lo que pasó en la semifinal de la Conca Champions, donde el equipo de Pumas saca la mínima ventaja, derrota 2-1 al Cruz Azul con goles de Dineno al minuto 37 y después al minuto 45 con el agregado, termina siendo el 2-0 parecía que Pumas podía sacar una gran ventaja, pero Cruz Azul en los últimos minutos logra hacer una gran jugada por el sector izquierdo, un centro preciso para Christian Tabó que la terminó rematando, logrando un gol importantísimo para el azul porque recuerden que la Conca Champions, el gol de visitante todavía cuenta, con lo cual Cruz Azul solamente tiene que derrotar a los Pumitas por un golecito a cero en el partido de vuelta y con eso podrían estar en la final de la Conca Champions y bueno, qué fue lo que pasó en la Champions League tuvimos al City derrotando 1-0 al Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid totalmente echado atrás con todo el camión, una propuesta tristísima por parte del Cholo Simeone que no sé para qué carajos quiere tener tantos delanteros si a todos los hace jugar como si fueran medios de contención, después tuvimos el Benfica enfrentando al Liverpool, un Liverpool que le demostró su verdadera realidad, este equipo de Benfica derrota 3-1 y pudo hacer mucho peor, un líder porque se pudo llevar una gran ventaja, aún así esto ya está totalmente definido, se ve muy complicado que el Benfica le pueda estar dando la vuelta en Anfield, entonces ahí está chicos, esto fue lo que pasó de hoy, mañana va a estar de lo más interesante la Champions League y también hay que estar al pendiente de otra semifinal de la Conca Champions para saber quién se perfila como el rival del equipo mexicano que llegue a la gran final de este torneo, ya sea Pumas o sea el equipo de Cruz Azul, piense mucho, pasa bastante bien, hasta luego.